Pues nosotros continuamos desde la técnica 79 y ahora pues nos encontramos con los subdirectores y con el coordinador tecnológico. Y bueno, ya ellos nos van a platicar cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo aquí en la técnica 79 para llegar al éxito, ¿verdad? Bueno, estamos acompañados de Mercedes Torres Amezcua, subdirectora de desarrollo escolar de la Escuela Secundaria Técnica 79. También de este lado tenemos Juan Carlos Ortega Navarro, subdirector de gestión de la secundaria técnica número 79. Y bueno, finalmente tenemos por acá Manuel Núñez Ayala, coordinador de actividades tecnológicas de la Escuela Secundaria Técnica número 79. Pues vamos a empezar de este lado con las damas, ¿verdad? Dicen ya es tradición comenzar con las damas. Platíquenos, subdirectora, ¿cuál es una de estas estrategias que estamos llevando a cabo en la técnica 79 para mejorar? Bueno, para mejorar, nosotros estamos inscritos en el proyecto local que es el de rezago y alto al abandono escolar. En este proyecto es un proyecto de la Administración Federal donde identificamos alumno por alumno y nombre por nombre qué alumnos están rezagados. Nosotros conformamos un equipo tanto con las trabajadoras sociales, orientadoras, docentes, personal de administrativo, director, subdirector, donde nosotros hemos estado trabajando desde octubre a la fecha para que los alumnos pasen todos sus exámenes extraordinarios, el mayor número de alumnos también se puedan recuperar en el bloque 1, bloque 2, bloque 3 y evitar también la reprobación. Pues realmente hemos tenido buenos resultados porque estamos tratando de que se queden los menos, menos alumnos sin certificado. Ok, entonces se han obtenido buenos números, buenos porcentajes para que los chicos se evite esta deserción, la temida deserción escolar. De este lado, platíquenos, subdirector, ¿cuál es otra de estas estrategias? Bien, miren, dentro de las funciones como subdirector de gestión, a mí me toca un poquito la parte más difícil en el sentido de que es la operatividad de todos estos programas, todas estas estrategias que implementan tanto la subdirectora de desarrollo escolar como el coordinador de actividades tecnológicas. Mi función es de apoyarlo. Algo muy importante dentro de la subdirección de gestión escolar es que el marco normativo para la convivencia escolar, pues se lleve a cabo, cumplir con los lineamientos que nos marca el marco para la convivencia escolar. Y de ahí todos los programas que emanan, sobre todo federales, el programa Escuela Seguro, los consejos escolares de participación social, que es muy importante la participación de los padres de familia para modo de que se puedan llevar a cabo todas estas estrategias. Todo proyecto es una cadenita. Si algunos de estos enlabones llegara a fallar, obviamente los resultados que se obtendrían, tanto el trabajo tan espléndido y tan largo que hace la maestra Mercedes, pues no tendríamos buenos resultados. De la misma manera con el profesor Manuel, el apoyo total a las actividades tecnológicas. O sea, se han dado cuenta o se van a dar cuenta que pues nuestra institución, nuestra escuela, pues es una de las tres escuelas a nivel Distrito Federal de tipo agropecuario, en donde las actividades agrícolas, de acuicultura, apicultura, de conservación, industrialización de alimentos, tanto del ámbito agrícola como pecuario se llevan a cabo. Entonces, es muy importante la actividad que aquí se realiza. Entonces, tengo que apoyar, tengo que apoyar en este sentido todas las estrategias que tengan a bien diseñar o elaborar, tanto el profesor Manuel como la maestra Mercedes para que todo se lleve a cabo. Platicar constantemente con los profesores, con los profesores, con el personal de apoyo a la educación, tanto de servicios como administrativos, para que se cumpla una parte importante que es la normalidad mínima. Es importantísima dentro de un plantel asegurarnos que todos los grupos tengan maestros, que desarrollen sus actividades como debe ser y obviamente cumplir los 200 días que nos pide la Secretaría de Educación Pública. Algo importante también, apoyar el trabajo que se realiza en los consejos técnicos escolares cada fin de mes, en donde se pone a discusión todo lo que, o detectamos todas aquellas partes que las que debemos echarles un poquito más de esfuerzo. El proyecto que menciona la maestra Mercedes es importantísimo, o sea, evitar que tengamos este rezago y de ahí la encomienda de la misma maestra hacia los docentes, tanto de académicos como de tecnológicas, pues para que se apliquen esas estrategias y evitar tanta reprobación. Muy bien, pues es un trabajo arduo, ¿verdad? Estábamos sorprendidos a veces, el trabajo es mucho, pero bueno, es por la gratificación, es los alumnos, ¿verdad? Que haya un buen desarrollo de estos adolescentes. Y bueno, ya nos platicaba el subdirector que esta escuela, la técnica 79, pues uno de los grandes símbolos de lo que la distingue de las demás escuelas, son sus laboratorios de tecnología. Y por eso también está con nosotros el coordinador tecnológico que nos va a platicar cómo es que se desarrollan, que la verdad ya nos dimos una vuelta por los laboratorios, y vaya que se necesita gran equipo, gran entrenamiento de los profesores. Cuéntenos, coordinador, cómo es que se llevan a cabo las actividades de tecnología. Sí, mire, muchas gracias. Yo partiría desde la ubicación de nuestra escuela. Nuestra escuela está todavía considerada dentro del área de la provincia de Xochimilco, ¿verdad? Es una región todavía con actividades agropecuarias muy marcada en algunos sectores de la población. La población constantemente crece, lo sabemos, y esto de alguna manera en el crecimiento de los chicos, esta actividad que nosotros desempeñamos agropecuaria, de alguna forma les ayuda a poder considerar una opción de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que las dificultades al entrar a las escuelas cada día se pone más intensa y los retos cada vez son más grandes. Dándoles a ellos la oportunidad de generar recursos de manera individual con una actividad agropecuaria dirigida a poder encontrar un beneficio en la comunidad, pues es marcado. Tenemos la fortuna de que aquí la escuela, como ustedes lo vieron, la cultura de los invernaderos, de los cultivos, pues es marcado también en la sociedad, en el entorno de nuestra escuela. Las demás actividades, como son acuícolas, son actividades que de alguna forma también dan esa oportunidad de poder generar una visión diferente. Una estrategia que consideramos dentro de los laboratorios tecnológicos es esa vinculación que hay con asignaturas académicas. Los conocimientos que adquieren en esas áreas, de alguna forma los aterrizan en los laboratorios tecnológicos. Podemos considerar que cada laboratorio hace uso de conocimientos en matemáticas, en física, en química y, pues, ¿por qué no manejarlo de una manera proyectada a un desarrollo profesional a nivel licenciatura? Que pudieran tener actividades como una ingeniería en agronomía, medicina veterinaria, ingeniería civil. ¿Por qué? Porque los conocimientos son muy amplios. De alguna forma esa estrategia de vincular las áreas académicas con las áreas tecnológicas nos está ayudando a que los chicos esos conocimientos que adquieren los vean aplicados y no se queden nada más en una cuestión teórica. Como ustedes observaron, es un gran equipo de trabajo. Es un equipo que se junta, van de la mano. Cada uno de los laboratorios tiene un ingrediente muy particular, muy especial, que los va motivando, los va enseñando a superar esos retos, esas adversidades sociales, adversidades económicas. Y yo creo que es uno de los puntos importantes a rescatar en estos laboratorios, esa motivación que puedan generar a partir de la actividad que tienen. Y, bueno, el recurso económico que con ello puedan generar en esa participación con los laboratorios tecnológicos. Además, una estrategia fuerte que hemos considerado como plantel es ese acompañamiento docente también. ¿Por qué? Porque sabemos que como docentes frente a grupo enfrentamos dificultades, que con ese apoyo, pues con facilidad, digámoslo así, podemos superar cualquier reto. Son retos, constantes retos diarios que llevan un propósito, llevan ese fin de poder conducir a los chicos en el camino a un beneficio individual. Muy bien. Pues sí, recordemos que nuestros laboratorios de tecnología no tienen esta visión de que los chicos van a terminar aquí, ¿no? Vemos una proyección a que van a estudiar, como decía el coordinador, una ingeniería, una licenciatura, quizá algo relacionado con su laboratorio, quizá no, pero esto les va a dar los conocimientos para poder, decía, muy importante, al menos tener un conocimiento que les lleve a una ganancia económica. Y bueno, pues ya saben que es tradición aquí en DGSTV que demos este espacio para que envíen también sus saludos a toda esa gente que los ha apoyado, a la familia, a los amigos. Y bueno, vamos a empezar de este lado para que nos diga la subdirectora a quién le va a enviar estos saludos. Bueno, a todos los maestros de la Secundaria Técnica 79 por su trabajo y mi reconocimiento por su esfuerzo constante. Muy bien. De este lado, los saludos. Bien, el agradecimiento a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica que nos brinda este espacio para que nosotros como institución podamos externar o mostrar, no nada más a secundarias técnicas, sino que el país entero se dé cuenta de lo que se está trabajando en la técnica número 79. El profundo agradecimiento al director del plantel, el médico veterinario, su tecnista Arturo Alejandro Salazar Lara, que nos ha permitido trabajar en equipo, no nada más a nosotros como directivos, sino a todo el personal docente. A mis compañeros Mercedes, Manuel, por el apoyo que tienen hacia el trabajo de todos. Y obviamente a los maestros, por su entrega, a mis compañeros maestros por su entrega, en tanto en asignaturas tecnológicas como académicas. Y desde luego, los más importantes, los alumnos. Porque sin ellos, pues estaríamos sin trabajo básicamente. Muchas gracias. Bien, de igual forma, yo quiero mandar saludos a todos los compañeros docentes de la Técnica 79, que su trabajo es muy marcado, muy marcado en ese compromiso, en esa labor que estamos haciendo, en conducir, dirigir un futuro para los chicos. También quiero mandar saludos a, pues en general, a toda la base magisterial, que, pues, representan un sector muy importante para toda la construcción de una sociedad. Sí, y a todos los amigos que, pues, nos ven, que nos acompañan y que, de alguna forma, también depositan la confianza en la labor que nosotros estamos haciendo. A todo el sistema en general, quiero mandar saludos. Pues, así es como nosotros terminamos esto que fue Estrategias Docentes, desde la Escuela Secundaria Técnica número 79. Por supuesto, agradeciendo a nuestro Director General de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de todos estos programas. Yo soy Alma Rangel, y esto fue Estrategias Docentes. Estrategias Docentes Estrategias Docentes